Ella tiene exceso y dominio total de mi intimidad Solo con verla el deseo se asoma en mi pecho Basta con un que tal y humedece mi piel de masculinidad Es la ladrona de mis sueños, no cabe duda, es mi dueña Inexplicable es lo que puede hacer de mí Y como será frente al fuego, yo me siento débil Sin fuerza ni control, solo por eso débil Vence la obsesión Soy en sus brazos débil, me entrego al amor Loco por ella débil, sin más explicación Cuando estoy solo en mi cama mi cuerpo suele volar Con su retrato me basta y me crecen las ganas Guardo la almohada y estalla mi cuerpo en la soledad Es la ladrona de mis sueños, no cabe duda, es mi dueña Inexplicable es lo que puede hacer de mí Y como será frente al fuego, yo me siento débil Débil, sin fuerza ni control Débil, sin fuerza ni control Solo por eso débil, vencer la obsesión Soy en sus brazos débil, me entrego al amor Loco por ella débil, sin más explicación Débil, sin fuerza ni control Soy en sus brazos débil, en un mundo de amor Donde la fuerza no tiene valor Débil, sin fuerza ni control Solo con verde el deseo se asome en mi pecho Y yo me siento débil, sin fuerza ni control Inexplicable es lo que puede hacer de mí Y como será frente al fuego Débil, sin fuerza ni control Solo por eso vencer la obsesión Soy en sus brazos Soy en sus brazos Débil, sin fuerza ni control, me entrego al amor, loco por ella, sin más explicación Débil, sin fuerza ni control, en la ladrona de mis sueños, no cabe duda en mi dueña Gracias por ver el video